Vos la conoces y estoy seguro que la querés, porque es parte de tu vida, porque la viste en Gasolero, porque la viste en Culpable, porque la viste en alguna obra de teatro, quizás, en alguna peli, ¿por qué no?, de los últimos tiempos. Una de las actrices más queridas de la Argentina y es amiga nuestra, Mercedes Morán, está en Pasaron Cosas y la recibimos con este aplauso. Hola chicos, qué lindo estar acá con ustedes. Gracias Mecha por venir. No, por favor, tenía muchas ganas, lo que pasa es que no había podido antes, hace rato que tenía ganas de venir, pero bueno. Tenemos hasta las cuatro y somos todos tuyos. Perfecto. Vos, la verdad que estuviste dando entrevistas ahora por la salida de la segunda temporada del Reino, pero esta es la que te va a hacer meter en quilombos. Qué lindo. Hoy te vas a meter en quilombos de verdad. Lo que no es estar protegido por una plataforma, viste. Venís acá, la buena de Dios, y los amigos te cagan. Ok. Exactamente. No, en serio, felicitaciones porque la está viendo todo el mundo. Es el comentario obligado en la segunda temporada del Reino. Quiero saber vos cómo estás viviendo el lanzamiento, ya hace una semana. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que ahora mucho más tranquila porque era muy consciente de todas las expectativas que se habían generado con la segunda temporada. Es como, me imagino yo, para un músico sacar un segundo disco, viste. Después el primero anduvo bien, después el segundo es... Yo la había visto, por supuesto, y creo que supera la segunda, que se pone más oscura todavía, que ya el tema, que para mí es el tema de la serie, que es el tema del poder, empieza ya a hacerle cobrar sus precios a todos los personajes que hicieron de las suyas en la primera, entre ellos la pastora que hago yo. Pero bueno, que la hayan recibido también, que haya primera en Argentina, primera en España, primera no sé dónde. O sea, esos estrenos a nivel mundial son muy locos. Debe haber un vértigo, claro, ¿no? Es que no te pasan ni con una película. O sea, la película tiene su derrotero, su viaje, va... Pero esto de que haces una serie y el mismo día se estrena en 50 países, es muy loco, es muy lindo. ¿Tiene impacto callejero eso? Sí. Te dicen, Elena, la vez pasada nos decía... Ay, la del... Filar Gamboa. Filar Gamboa, de División Palermo, que la saludaba gente en silla de ruedas. Sí, sí, sí. ¿A vos qué, como Elena...? Sí, sí, volvió a pasar un poco eso que pasaba con la tele abierta, ¿viste? Que con el teatro no, con el cine no. Y ahora con las series son tan masivas que sí, lo volvés a sentir en la calle. Te dicen, eh, pastora, Elena. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Me piden bendiciones. Espectacular. Es impresionante porque la pastora también es re oscura, y en esta segunda parte es mala, jodida. Pero se genera como un personaje hasta simpático, ¿no? O sea, de medio de costado, en stickers y demás. Y sí, viste que los personajes de ese tipo tienen su rédito. A mí me divierten especialmente. ¿A ser de mala? Sí, me divierten mucho. Primero porque me obliga a hacer un ejercicio como actriz, que es muy bueno para la actuación, pero también es muy bueno para la vida. Porque para ser creíble un personaje y poder justificar las cosas que hace, tenés que entender las razones por las que hace lo que hace. Y no podés juzgarlo. No te sirve juzgarlo. No te sirve para actuar. Entonces, hacer este ejercicio de poder comprender las razones, porque un personaje tan oscuro y tan en las antípodas ideológicamente de lo que soy yo, lleva a cabo lo que lleva a cabo, es un ejercicio fantástico. ¿Y cómo lo hiciste? Porque me corre del lugar del prejuicio. Claro. Del juicio. Y bueno, tratando de... Pero bueno, con Peretti nos reíamos porque él también hacía lo propio, pero con un énfasis defendía al pastor, que nos reía, porque digo, yo, vos lo tuyo ya, me da vergüenza. Pero está bien, está bien, está bien. O sea, es divertido. Además, bueno, siempre consideré que yo era más interesante componiendo personajes, porque digamos que hay actrices y actores que tienen en sí mismos una personalidad muy avasallante, muy importante. No considero que sea mi caso. Y a mí me gusta más verme como un instrumento para poder convertirme en muchas cosas y no tener una impronta tan, tan, tan grande que aparezca antes que el personaje. Una plastilina, claro. Sí, qué sé yo, como espectadora me gusta eso en los actores. Me gusta olvidarme que es de Niro y creerme que es el personaje que hace. Viste que hay veces que hay algunos actores con una impronta tan brutal que cuesta olvidarte del actor y empatizar o no con el personaje. Así que, bueno, es eso que... Vos tuviste que componer hasta físicamente lo mala que es la pastora Elena, ¿no? Porque se para amenazante, tiene el pelo. Sí, claro, porque siempre creo yo que el comportamiento de todos nosotros es, de alguna manera, la expresión de un pensamiento, de una manera de mirar las cosas, ¿no? Entonces, yo siempre empiezo por ahí. Mira. Empiezo de afuera para adentro. Empiezo por cómo camina, cómo se ríe, cómo mira, cómo... ¿Te inspiraste en alguien en particular para ella? La verdad que había muchas fuentes de inspiración últimamente. Sí, sí, sí. En más de una, en más de una. Que no necesariamente pude ser mujer. Pueden no ser mujer, en este caso lo eran. En este caso lo eran. Sí, sí, sí. Tuve dos o tres que... Mercedes, ahí... Ay, Dios, qué curiosidad, pará. No puedo evitar repreguntarle. Pero no te lo voy a contestar. Avisaste que le ibas a meter el quilombo. Mercedes... Esperá, está apagado ese micrófono, me parece, ¿no? A ver. Ah, no se escucha. Se lo escucho muy bajo. Ah, ahí está. Ahí sí. ¿A vos te parece que en comparación con la primera temporada del Reino, esta es más política? Porque vos decís, es más oscura. Es más oscura, pero ¿te parece que también es más política? Es que yo no sé si llamarla política como género, digamos. No, no, las discusiones y cuestiones que van pasando. Que se han convertido en presidente y primera dama, están a cargo del país, con lo cual eso no se puede obviar, ¿no? Pero, no, me parece que se pone más épica, que se pone todavía más, este... Pasa directamente de un género casi fantástico, a pesar de que hay mucha metáfora con cosas de la realidad, obviamente. Incluso el pasado, parece, ¿no? El pasado vinculado a la dictadura militar y eso, algunas cosas. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No transcurre en un país de algún lugar del mundo, transcurre en la Argentina. De hecho, las locaciones son reconocibles por todos. Filmamos en el Congreso, filmamos en la Casa Rosada. Así que sí, no se puede evitar una lectura política. No solo política, bueno, además todo. Pensá que nosotros la terminamos hace ya unos cuantos meses, hasta el estreno. Y se estrenó y también, como aborda el tema de los abusos sexuales y qué sé yo, siempre te ocurre eso. Por la ficción que hagas, a veces la realidad parece como un espejo. Pero bueno, es eso, nada más. Lo que en su momento apareció con el rey, ¿no? Fue una crítica... De las iglesias evangelistas. Sí, su ejercicio del poder, su articulación con los partidos y qué sé yo. Pero para vos fue una tarea que eso no fuera caricaturizarlos, digamos. Porque vos recién decías, me gusta que se corre el juicio o el prejuicio de mi interpretación. Pero en el producto final, ¿también lo pensaste como un objetivo? Digamos, porque la gente que te pide bendiciones, por ahí te las pide en serio. Por ahí hay gente que cree, de verdad. No, mira, a mí me pasó una cosa muy interesante con este personaje que me dieron el premio al público. Entonces, yo creo que eso para mí fue importante porque dejó clarísimo que a veces se lo subestima al público. Y creen que sos la pastora, y creen que sos así de mala, y creen que... El premio al público para un personaje tan siniestro como la pastora es porque claramente la gente entendió que es una composición. Entonces, es un premio a la actuación, ¿no? Y a mí me vino muy bien porque muchas veces este temor cuando haces personajes oscuros o cuando elegís un material que el protagonista, por ejemplo, está equivocado, no es el superhéroe ni la superheroína típica. Hay un montón de miedos, ¿no? De, no, pero la gente no va a empatizar. O sea, ¿qué es empatizar, no? O sea, obvio que hay personajes con los que empatizás, te sentís identificada. Pero también hay un juicio del público en cuanto a que lo que es ficción es ficción. Bueno, el público lo tiene clarísimo. Acá quienes se ofendieron no fue gente del público ni son los que se confunden. Los que se ofendieron fueron las iglesias evangelistas que le cargaron toda su virulencia a Claudia Piñeiro porque es la autora, junto con Marcelo, pero se la dedicaron a ella. Bueno, no casualmente porque ella también tiene posiciones que... Claro, porque ha estado, yo y yo a su lado, en todas las campañas de interrupción del embarazo, pro-aborto y demás. Y claro, se les hizo un combo que salieron a atacarla. Pero me parece que la gente, ¿no? La gente lo tiene muy claro. O sea, ¿lo has hablado, por ejemplo, con gente creyente en las iglesias evangélicas? No, no, en general no trato, o sea, no converso habitualmente con ellos. Por ahí, toda la investigación que hicimos previa a la primera temporada, que a mí me desasnó bastante de lo que era, tenía una idea en general de lo que eran las iglesias de ese tipo y entendí que había varias, varias corrientes. Están los, como en casi todas, los más fundamentalistas, los más ortodoxos, los más progresistas, en fin. Este, pero no, 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 pero a través de las redes sí te llegan los comentarios, llegaron en su momento los comentarios. Claro, ¿sabes qué? Pensaba cuando recién decías que una serie se estrena para distintos países en un momento determinado, a una hora y demás, pero debe ser muy impactante, porque venimos del cine, que hay una fecha de estreno en distintas salas, pero no es una masividad que va, o sea, es mucho más engoteo la gente que la va viendo. Obvio, sí, sí. ¿Cómo se modifica esa, cómo se modifican ustedes en la recepción y en la devolución de lo que hacen este nuevo laburo de plataformas? Y es todo nuevo. Primero porque otra gran diferencia que tiene con las pelis es que una vez que vos terminás una película, está hecha y ya. En la serie tenés la posibilidad de ver y de corregir y de ver qué funcionó y qué no funcionó para la segunda. Es un hándicap que con el cine no tenés. Es todo muy diferente. Lo único que es igual para mí es que siempre, casi siempre, o por lo menos las veces que yo he hecho series, se convoca a directoras o directores de cine y cada capítulo y todo el trabajo del equipo se hace como una película, con cámaras como las de cine, digamos, no hay nada televisivo, a pesar de que sea una serie que se consume casi tan masivamente como lo era en su momento la televisión abierta. Pero todo es diferente, todo es diferente. La distancia que tenés con una película, esto de... También me pasó cuando se estrenó Maradona, viste, en todo el mundo, que si bien acá pasó lo que pasó, en el resto del mundo pasó una cosa muy diferente. ¿Qué pasó? Y que el contexto histórico y político que tenía la serie, que acá no interesaba tanto, fue muy revelador para países muy lejanos que no estaban en contacto. Entonces cuando él dice lo que dice, que era un personaje que públicamente no se privaba de dar opinión sobre lo que fuera, entonces todas sus opiniones fueron contextualizadas. Entonces recibimos muchísimos mensajes de gente fan de Maradona, pero que se le había revelado un aspecto de él que no tenían. Alucinante. Alucinante. Y acá, paradójicamente, eso fue como... Bueno, ya era conocido, estaban como... Las expectativas acá eran otras. Era el quilombo que se iba a armar. Claro, el modo de contar es distinto en ese sentido. Tenés que estar atento a que tal vez datos que acá eran sabidos, en otras partes no. Sí, yo creo que tampoco es que... Hay como un prejuicio en que con las plataformas y las series intervienen mucho. La verdad que en mi caso, que he tenido varias experiencias, nunca sucedió. Al contrario, lo que te dicen es lo de siempre, ¿no? Pinta tu aldea, o sea, y toda aquella cosa de que hablemos todos en neutro. Eso es como parte de un pasado que no sé si alguna vez existió. Sí, era medio el impulso inicial quizás, pero después rápidamente dejó de... Absolutamente. Sí, dejó de ser criterio. Se doblan, se subtitulan... No se doblan, se subtitulan... Claro, justo fuera de él y le recomendé a Mecha Morán, que con ella estamos, para el que recién se enganche, la traducción, la obra escrita y dirigida por Matías Feldman, que ayer fui a ver con un elenco espectacular, que además me subyugó con su talento. Realmente es buenísima. Y le estamos preguntando hoy a la gente, a propósito de esto también, si prefieres ir al cine o al teatro. A vos del otro lado, desde la actriz consagrada, además, que ha hecho las dos cosas. A mí me encanta ir al teatro. Me encanta ir al teatro porque el teatro es algo único y además estamos en un país y en una ciudad que es muy teatrera. Yo siempre hago la comparación con... Sobre todo ahora que tengo que quedar bien con Walt todo el tiempo. Que así como somos un semillero de futbolistas, es un país muy semillero, ¿no? En cada potrero aparecen y aparecen y aparecen. A mí me pasa que con el teatro pasa lo mismo. Que la cantidad de espacios fuera del circuito comercial nunca terminan de aparecer. Y ahí aparecen actores, dramaturgos, actrices, directoras, directores. Así que a mí me fascina siempre ir al teatro porque siempre estoy descubriendo alguna nueva actriz, algún nuevo actor. Es increíble lo que pasa con el teatro en este país. Yo sabía que iba a responder esto y por eso elegí el teatro. Nos acabamos de hundir. Igual al cine me encanta. Adoro el cine. Te vi en la ficha de una película nueva que está por salir ahora en abril con Darío Grandinetti y con Jorge Marrale. Sí. ¿No? Empieza el baile, se titula. Sí, es una película que dirigió una Marina... Perdón, soy yo, soy yo. Marina Cereseschi. Marina Cereseschi, una argentina que hace muchísimo tiempo está radicada en España y ha hecho toda su carrera como directora de cine en España. Sí, es una comedia... Ah, Darío Grandinetti medio vive allá también, ¿no? No, acá y allá. Sí, sí, ven Rosario y allá. Un poco y un poco. Así que bueno, la hicimos en plena pandemia. Sí, es una comedia nostálgica. A mí me hace gracia porque creo, ya me pareció verlo en el guión cuando lo recibí que lo que le pasa a ella, la directora y autora del guión, es lo que le pasa a muchos argentinos cuando se van, que quedan, ¿viste?, con aquella mirada y aquella nostalgia. Es una película donde los tres componemos a gente muy mayor. Y son así, como tres viejitos medio decadentes, que es una historia de amistad y de amor. La pareja que hago con Darío en su época fueron una pareja de bailarines de tango. Ella quedó acá en el olvido. Él se fue a España donde triunfó, entre comillas. Y bueno, y es el reencuentro que se hace todo en una especie de road movie que de alguna manera reitera los viajes de giras que ellos hacían con el personaje de Marrale, que es el bandoneonista, al que la llaman Pichuquito. Hermoso. Así que, sí, se estrenó en el Festival de Málaga, ganó muchos premios, Marrale ganó Mejor Actor de Reparto, la película también ganó el premio del público, se estrena ahora en Madrid y después en Buenos Aires. Sí, la semana que viene, ya en abril o la otra. Sí, ya los invitaré. Búsquenla, empieza el baile, lo nuevo de Mecha Morán, que está acá de visita. O sea, cuando dice ella que tiene que quedar bien con Alejandro Wall, es porque, bueno, es su yerno. ¿En serio? Sí, en serio, Cristina. Esta pregunta es inevitable. Lo contento, lo contento. Lo contento. Para los que no están viendo YouTube, se está poniendo de todos los colores. Lo contento que lo pones a él. No, pero te tengo que preguntar, porque yo me debo a la verdad. O sea, soy periodista, además. Estaba May escuchando. Lo único que tengo... Cuidado. Lo único que tengo... Te mandamos un beso a May. Un beso a May. Mi capital es mi credibilidad, Mecha. Así que no puedo guardarme esta pregunta. ¿Cómo es Alejandro Wall como yerno? Un amor, un amor, un amor. Nos llevamos muy bien, me encanta. Estoy muy contenta, muy contenta con Ale. ¿Es buen asador? Súper buen asador. Eso es importante. Es muy divertido. ¿Te habla todo el tiempo de Racing? Habla demasiado de Racing. Acá habla mucho de Racing. Sí, me imagino. No, no, no. Él conmigo se cuida un poco. Ah, bien, ok. Porque vos... O sea, algún respeto como suegra. Algún respeto hay. No me digas que sos independiente porque me muero. Ah, ok. ¿Vos era? Soy... O sea... No, no. Lo intuí por tu... No, cero, cero. Soy de River. Ah, ok. Sí, obvio. Soy de River, por supuesto. Socia de River. No, no. Socia. Soy una especie de embajadora. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Soy muy, muy, muy fan de River, heredado de mi padre, que fue uno de los primeros socios de River. Ajá. Y que tiene toda una historia muy bonita, este, que la gente de River en un momento se enteró y... y me regaló algo muy preciado para mí. ¿Cuál es la historia? ¿Querés contarnos? La historia es que mi papá, cuando le tocó hacer la conscripción, vivía en un pueblo en el interior y se salvó por número bajo y se ve que él tenía todas las expectativas de salir del pueblo con... Con la colimba. Con la colimba. O sea, tenía ganas de hacer la colimba. Obvio. O sea, que... Y amor, imagínate las ganas de irse que tenía. Claro, es tremendo. Entonces, este, sacó número bajo, no se lo dijo a nadie y... y se vino a Buenos Aires. Se vino a Buenos Aires. No, no, espectacular. Todo el pueblo. No me digas que dijo que igual se iba a hacer más. Pero ahí hay un núcleo de actor. Porque además él era el responsable de la familia, una familia sin papá, con muchos hermanos y mi viejo fue de los que eligieron en la familia que de esos hermanos, quienes estudiaban y quienes trabajaban para mantener. O sea, él a él le tocaba trabajar. Entonces no se podía ir si no era hacer la conscripción. Así que... Compuso que se iba a hacer la conscripción. Compuso que se vino y se vino acá con una mano atrás y otra adelante. Imagínate, 18 años, no sé. Y estaban construyendo el monumental. Claro. Entonces se fue a ofrecer como obrero. Y él estaba feliz de ser parte de los que ponían. Entonces la gente de River me regaló unos ladrillitos. Ah, qué hermoso. Un murito. Ah, un gallina fundador. Impresionante. Especlar. Acá un connotado dirigente de River manda. Guante Mercedes Morán y River. ¿Ves? Lo están escuchando. Y ahora también estoy con las chicas. Pensé que nos habíamos quedado sin. Que no te había jugado en el monumental. Sí, sí. Con estos bosteros que lo bardean siempre pensé que nos habíamos quedado sin gallinas. No, Mercedes. Yo soy bostero y no te voy a bardeo. Te voy a preguntar porque recién mencionaste la serie del Diego que hiciste de la Tota. Y ahora seguramente se estrena en este año Yossi, donde vos aparecés al final de la primera temporada, donde vas a interpretar a Miriam Lewin. ¿Cómo es interpretar a alguien que existió, digamos, en un personaje y encima a alguien que está... Bueno, imagino que lo has hablado con Miriam. Sí, después. Después de hacerlo. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y es una responsabilidad. Claro. ¿Viste? Porque cuando haces algo que es completamente, nada, ficción, está en tu imaginación armar el personaje, lo trabajás con la directora o el director, pero cuando el personaje existió y a los que todavía son contemporáneos, es un montón. Es un montón. Así que, bueno, siempre, qué sé yo, trato de pedir perdón antes de que se estrene. Hago lo mismo, por lo que hago acá. ¿Por qué hablaste después y no antes? Porque uno tiene la idea que siempre querés hablar antes para tener información y cosas que te puedan ayudar a componer el personaje. Y no, porque no se trataba de hacer un personaje, digamos, que yo tuviera que arrimarme a alguna especie de imitación, sino otro tipo de contenido. Entonces, no se dio este tipo de entrevistarlo antes. Y después, porque, bueno, porque nos contactamos, ella me invitó a su programa de radio que hace desde Tecnópolis. No nos conocíamos personalmente, pero ambas nos conocíamos. Así que tuvimos un encuentro lindo. Ni hablamos de eso, no, 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 no. Así que, bueno, ahora cuando se estrene espero estar a la altura de las circunstancias. Mercedes Morán, en Pasaron Cosas no nos va a bendecir como la pastora Elena, pero nos bendice con su presencia, con su amistad. Yo me siento bendecido. Y con el cariño, claro, que le prodiga. Más directamente a nuestro queridísimo Alejandro. Gracias, Mecha, por venir. No, por favor, gracias a ustedes, chicas. Te queremos. Felicitaciones. Gracias.